... ...ha sido una preocupación permanente para el gobernador, para el equipo de gobierno, para el vicegobernador, la situación de la fruticultura en todo el Alto Valle. Ustedes saben muy bien que por suerte estuvimos dos años de paz social, tuvimos dos años tranquilos a pesar de los problemas que tuvimos con la cosecha en algunos sectores donde se perdió prácticamente toda la cosecha, producto de los temporales, pero acompañaron los empresarios, los chacareros, los productores, entendieron que era una situación extrema de la naturaleza, no tuvimos corte de ruta, hubo un acompañamiento importante, pero también hubo un trabajo que realizó el gobierno de la provincia junto con los gremios, junto con las cámaras de productores, junto con la federación de productores, donde se pudieron acordar precios, donde se pudo acordar paritarias. Así que creo que ha sido de una preocupación constante para el gobierno de la provincia.